Hola mi gente, hoy vamos a hacer sancocho dominicano. Primero que vamos a hacer, cocinar la carne. Luego pelamos los víveres, le agregamos los víveres. Vamos a moverlos bien. Vamos ahora a licuar la oyama. Vamos a agregarle la oyama. Después de licuada, vamos ahora a esperar que hiervan, que espesen. Así quedó nuestro sancocho dominicano. Riquísimo mis amores. Suscríbanse y regálenme un like. Así quedó nuestro sancocho. Vamos a servirlo. Un poquito de arroz blanco. Así quedó mis amores. Riquísimo. Nuestro sancocho dominicano. Buen provecho para todos. Y síganme para más videos. El sazón de mamá. El sazón de mamá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.